En Granada Hoyendo los surtidores Mientras el viento gemía De amor en los miradores Ay, mi rosa de la alhambra, rosa de la modería Haré lo que tú me mandes con tal de que seas mi ira Manda repicar campanas y yo las repicaré Manda que se seque el dardo y no volver a correr Pero por amor de Dios, pero por amor de Dios No mandes que yo te quiera porque eso no puedo yo Pasó la reina una tarde a la verita de la rosa Si la rosa era de nieve, la reina era más hermosa Y cortándola del tallo con manos de terciopelo Con un alfiler de plata la prendió sobre su pelo Y por la noche en la alambra cuando la rosa volvía El viento en los arrayares Muerto de dolor decía Ay, mi rosa de la alambra, rosa de la moriría Haré lo que tú me mandes con tal de que seas mía Manda repicar campanas y yo las repicaré Manda que se seque el dardo y no volver a correr Pero por amor de Dios, pero por amor de Dios No mandes que no te quiera porque eso no puedo yo Manda que seque el dardo y no volver a correr